bendiciones dios les bendiga grandemente damos gracias a dios ahí sí que por la oportunidad de vida que nos ha dado y la oportunidad de traerles un vídeo más pues acá nos encontramos en el hogar de doña maiti, Dios les bendiga doña maiti, ¿cómo amaneció? ¿qué tal doña maiti? gracias a dios estamos bien bendecidos, ala eso es bueno, siempre bendecidos y en victoria sí, así es pues siempre agradeciéndole a dios por otro día más que nos la permitía y aquí estamos ahí luchando día a día baña maiti, sí luchando pues día con día hay que ir luchando va para ir saliendo uno de adelante va y ya que dios pues nos presta la vida uno tiene que luchar por salir uno de adelante va buscando de dios y todo eso sí, pero aquí estamos ¿y qué tal los niños? ¿todo bien? pues bien ahí, algo enojado, se querían que me fuera a la escuela y yo no me fui ¿de veras? y tenía que ir a la escuela va ¿y por qué no me fuiste? no, yo no, no, no tienen permiso ¿no fue usted fuera? no, no es que si me voy los dejo a ellos solos aquí ¿pero se los hubiera llevado? y otra y si me los llevo allá me van a estar molestando pidiendo cosas y entonces no hay mucho dinero como para cargarlo si hombre y me los llevo a todos, o sea se imagina usted que allá vienen cosas y todo eso mejor le dije a ellos no, digo mejor aquí, aquí me quedé, yo todos se fueron, sí, solo yo me quedé aquí me guste viendo que está vacío digo, sí, pero ahí diosito lindo pues nos da la oportunidad va y aquí estamos entonces no quiso que le fueran, que le celebraran su día entonces mi niño me trajo el papelito y bien enojado ¿para qué recibe el papel entonces mamá? me dice ahí déjalo mis hijos, le digo yo no es que muy tarde salen también, dijeron a las 12 que iban a salir, estaban a las 8 y salían a las 12 y yo qué le digo yo y si los dejo ellos aquí igual no voy a estar tranquila viva allá estar pensando que están haciendo ellos aquí y mejor no, mejor no le digo bueno, pues fíjese doña Maiti, venga por acá, de que doña Vivi se comunicó con un tiendero y pues envió un paquete de pañales, estos ya todos nosotros los fuimos a recoger un paquete de pañales para estrellitas y aquí vienen toallitas húmedas aquí vienen una y dos toallitas húmedas para toallitas y los pañales y ahí se gastó la cantidad de los 128 quetzales ahí está, 128 quetzales esta compra ya la hizo doña Vivi, entonces algo ahí que usted quiera decirle a María gracias señor Vivi, que el señor me la bendiga por este detalle a mi estrellita verdad que pues le deseo muchas bendiciones a usted y a su familia y un saludo ahí a su mamá y a cada suscriptor pues que ven los videos Dios me los bendiga y que Dios me los guarde a cada uno por nombre, bendiciones, gracias bueno doña Maiti, entonces ahí sí que, que lo disfrute dijo María por ahí hola doña Vilma hola buenos días, bendiciones, gracias el señor venía a esta hora, estoy sorprendida porque me vinieron a ver pues mire no solo venimos a verla sino que le traemos algo por ahí gracias verdad, porque yo sé que son bendiciones de Dios hacia nuestras vidas claro que sí que Dios los bendiga a ustedes verdad, por ser de esos portadores verdad de las bendiciones a cada familia y pues Dios bendiga también a las familias que bendicen día con día nuestras vidas bueno gracias doña Vilma tenemos aquí a la mamá Luchona hola amigas bendiciones a todos pues aquí gracias a las personas que siempre apoyan a las familias el día de hoy pues nos encontramos con la familia de Julio gracias a Marta, a Berta Lidia perdón Berta Lidia que se comunicó con Alfonso ajá y pues ella mandó una despensa a Julio ahorita le vamos a hacer entrega de la despensa ok, veamos veamos que trae traemos un cartoncito de huevo, 30 huevos ah excelente y los juguitos para los niños si pues los juguitos para los niños ajá entonces te has dado cuenta que aquí estamos nosotros si no, que estos eran ellos eh, azúcar blanca aquí hay una libra ajá tres cuatro libras de azúcar cuatro libras de azúcar y azúcar blanca frijoles colorados un botecito también son muy ricos ajá la vez pasada me trajeron de estos no los había probado y hasta ahora ya los he probado y si son bastante ricos ah excelente ya son solo de calentarlos y a comer incaparina ajá una dos libras de incaparina jajaja ya no me quieres atar rica jajaja 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 una cajeta de jugos viene una docena de jugos para los niños ahí para que vayan porque lleguen a la escuela no? si una repacción dos libras de avena trae un recipiente también no se pasó el día a la madre jajaja 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 ella tiene el regalo ella tiene el regalo ahí incluido una caja una caja un cartón de sopitas ajá pues vienen trae doce sobres de sopitas azúcar morena una dos libras de azúcar arroz gallo dorado viene uno dos tres libras de incaparina jajaja 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 se agarran la mano jajaja se agarran la mano jajaja jajaja frijolitos uno dos jajaja 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 y cuatro libras de frijoles negros frijoles enteros jajaja jajaja una libra de codito si tiene una libra de codito si tiene una libra de codito jajaja jajaja cabello de ángel una libra ok una libra de espagueti también jajaja una libra de espagueti también una libra de codito y las salsitas naturas dos cuatro y seis salsitas naturas ok siete salsitas naturas y pues para hacer el chomín aquí traemos el chinito una libra de chomín una libra de chomín un bote de consomé para sazonar la comida si bien muy útil vamos lo que es esto el sazonador y la sal pues no puede faltar jajaja esto es lo que da sabor a cada comida a cada comida a usted quizás no se le agrega mucho pero hay un poquito de carne si si la sirena tiene una sardina ok café instantáneo un bote de café la patrona un litro de aceite ajá y pues para los niños también le traemos galletitas ok galletitas escolares una caja de cereales choco crispy esto es lo que no le gusta a los niños jajaja se enroja más ajajaja y va la leche si para acompañar les gusta mucho la leche en líquido si uno dos tres y cuatro litros de leche excelente miren nada más bonita despensa se le trajo aquí a la familia de doña Vilma si entonces de parte de quien viene Berta Lidia Velasco Berta Lidia bueno doña Vilma Julio que les ha parecido la verdad que ahí sí que es una gran bendición verdad para nuestro hogar una despensa bastante completa Dios bendiga grande a doña Berta Lidia que el Señor la llene de bendiciones verdad que donde quiera que ella se encuentre para bendiciones lleguen hasta donde ella esté y que pues todo lo que emprenda pues sea de bendición que Dios le multiplique pues lo que hoy nos ha puesto en nuestra mano vaya que vive Dios espero que en presencia de él estamos para que nosotros pero lo que pedimos en un momento que necesitábamos fue un empleo pues ya él ha tocado corazones para que nos regalen esto pues ahí sí que gracias Dios le bendiga es de una gran ayuda va doña Vilma ah sí es una bendición muy grande porque este es lo que uno ocupa verdad día con día día con día las comiditas que uno va comprando a diario pues los frijolitos la leche para los niños los huevitos todo verdad sí definitivamente es una despensa muy este completa completa porque trae de todo así es yo le agradezco ahí a ella a Berta Berta Lidia que Dios me la bendiga donde sea que ella se encuentre que Dios le multiplique todo esto que nos ha enviado el día de hoy ok y pues esta es la factura 500 en despensa ajá 500 quetzales para la familia de Julio ok bueno pues fue un gusto compartir este videito la entrega de esta familia de la ayuda perdón a esta familia nosotros nos despedimos amigos y nos vemos en un próximo video felicidades